Conduciendo por el área de River Norte en Chicago. Video número 19. Parte 3 de 9. Todos mis videos están traducidos del inglés. Desafortunadamente, todo el software de traducción tiene solo un 80% de precisión, así que disculpe cualquier error. Esta área se llama Río Norte. Es una zona con muchos restaurantes, bares de lujo y discotecas. Es un gran lugar para pasar el rato si tiene entre veintitantos y treinta y tantos años. Iba a hacer un video sobre esta área, pero olvidé cuán grande es esta área. De hecho, cada área de Chicago tomaría de dos a cuatro videos. Por lo tanto, solo les estoy mostrando una parte muy pequeña de cada área. Sin embargo, haré un video caminando por la orilla del río y partes de la orilla del lago. Chicago es demasiado grande para mostrarte todo lo que me gustaría mostrarte. La mayoría de la gente en todo el mundo piensa que los estadounidenses comen muchas hamburguesas y son gordos. No sé de dónde son algunas de las personas que muestro en este video. Creo que parecen de Samoa o de Corea del Norte. Todas las personas que montan las bicicletas azules son bicicletas de alquiler. Están por todo Chicago. Puedes alquilar una bicicleta por hora, día, semana o mes. Puede obtener una bicicleta en un lugar, montarla en otro lugar y dejarla en ese lugar. Además, si dejó la bicicleta en un lugar, puede obtener una bicicleta diferente en otro lugar y aún así solo se le cobrará por día, semana o mes. Estos lugares están por todo Chicago. Además, los senderos para bicicletas están en todos los vecindarios. Rico y pobre. Por lo tanto, no tiene que preocuparse por guardar la bicicleta o cuidarla. Chicago ha hecho que alquilar una bicicleta sea muy fácil y conveniente, y es por eso que ves a muchas personas montando estas bicicletas azules. Al final de este video, una vez que cruce el puente, estaré en el centro de Chicago. Aquí es donde comenzaré el próximo video. Antes de dejar de hablar y dejar que disfrutes del viaje, voy a promocionar mis otros videos. En el futuro, haré videos que muestren vecindarios estadounidenses totalmente negros que van desde pobres hasta ricos. Sin embargo, si desea ver cómo se ven ahora, mire los videos 1 a 15. En los videos 1 al 15, hablo sobre los siguientes temas. Sin embargo, no todos mis videos están en todos los idiomas, pero estoy trabajando en ello. Hablo sobre cómo los negros en Estados Unidos pudieron pasar a la clase media y cómo mi familia pudo pasar a la clase media. Color de piel en la comunidad negra. Armas y tiroteos escolares en las comunidades afroamericanas. Cómo Trump fue elegido. El racismo en Estados Unidos. La primera vez que escuché la palabra N. Drogas en la comunidad negra. El racismo en Estados Unidos con respecto a la educación y los deportes. ¿Por qué Estados Unidos es rico y poderoso es porque todos somos un solo pueblo? ¿Cómo se crían los hombres afroamericanos, las madres solteras y lo que los hombres negros quieren en una mujer? ¿Por qué los hombres estadounidenses buscan mujeres en otros países? El recuento de cadáveres de una mujer. El número de parejas que ha tenido una mujer y por qué es importante para los hombres. ¿Por qué vivir en un velero es una de las mejores formas de vivir, y el costo de vivir en un velero? Un divertido video sobre el primer Tyron. Para mis televidentes extranjeros, Tyron y Chad son una categoría de hombres que la gente considera hombres de alto valor. Son guapos, tienen mucho dinero y la mayoría de las mujeres quieren. Además, hablo sobre cómo responder a la pregunta de qué traes a la mesa o qué tienes para ofrecer. Muchas mujeres estadounidenses no pueden responder a esta pregunta o no saben cómo responderla correctamente. No olvides hacer clic en suscribirte, darle al botón de me gusta, dejar un comentario y compartir este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!